Lotería de Medellín Mucha atención porque tenemos el número ganador de esta noche Y es él Bueno, en este momento estamos presentando un problema con la última balotera Pero ya fue solucionado y ahora sí tenemos nuestro resultado completo El número ganador de esta noche de los 9 mil millones de pesos es él Seis Cuatro Cinco Uno De la serie Setenta y uno Repito, el número ganador de esta noche es él Seis Cuatro Cinco Uno De la serie Setenta y uno Felicitaciones para todos nuestros ganadores Y es